Tres de las nueve mujeres afectadas acudieron ante la CPDH para interponer esta denuncia. Aseguran que Miriam Reyes Mercado, responsable del área de pesos y dimensiones del MTI, se ha convertido en su verdugo, pues constantemente las agrede verbal y psicológicamente. Incluso a varias de ellas las ha despedido injustificadamente. Porque ella cuando se dirige a mí, ya sea por teléfono o en persona, ella me grita, para darme orientaciones o para algún reclamo, ella me grita por algún error. Y no solo me grita, sino que además de gritarme, me manda el llamado de atención. Y ella lo hace en público. En público, donde están los compañeros de báscula y está, es atención al cliente, personas que van a pagar multas. Y me ha dicho en varias ocasiones que yo no sirvo, que los hombres trabajan mejor que yo. Y psicológicamente, por todas las cosas verbales, horrible, me llamaba prostituta, de todo, como siempre. Entonces yo tuve un aborto en ese proceso. A ella no le importó. Dijo que ese no era su problema, que esos son asuntos personales. Pero fue a raíz de todo ese proceso, de todo ese problema, que ella me sometió que yo pase por todo eso. Y realmente pues yo quedé afectada. Y justificadamente me despidió. Yo hice la denuncia formal aquí, y ella me dijo que si yo no me retractaba de esta denuncia, ella me iba a despedir. Iba a buscar la forma de que ella me iba a despedir. Ella me mandó a sacar de mis labores, que está ubicada en la báscula de Paso Caballo Corín, sin justificación alguna. Yo le pido a la compañera Rosario Murillo que tome carta en el asunto. Nosotros somos militantes, somos sandinistas aquí y donde sea. Pero lo que está haciendo esta señora en contra de nosotros no es justo. Ahora, ella nos llama a lesbiana, le dice a mis compañeras de trabajo, que cuál de ellas es mi pareja. Eso que ella me está demigrando no es justo. Nosotros somos madres solteras. Pero de los supuestos abusos, también han sido víctimas varios hombres que trabajan en las básculas. Jairo Mojica, uno de los afectados, facilitó a este medio una grabación donde se escucha el trato que reciben de Miriam Reyes Mercado. A mí se me murió un hijo por culpa de usted, doña Miriam. Ah, yo le metí a mi amor. No, usted no me dio permiso en el momento que yo se lo dije, doña Miriam. Sí, señora. Yo le pedí permiso a usted. Cuando yo le dije que mi esposa estaba a punto de abortar, usted me dijo que no era su problema, o no me lo dijo. Ah, sí, eso es mi problema. No es su problema. No es mi problema. Pero yo soy un empleado y usted es mi jefa. ¿Qué tiene que ver eso? Eso es un problema muy familiar de vida o muerte. ¿Cómo me va a decir que a usted no le importa eso? No es su problema. Que no es mi problema. No es mi familia. Si fuera mi familia, yo sí me importa. A mí qué me importa lo que pase con ustedes. No me importa nada. No le importa nada. Sí, no me importa nada. Si a mí no me pagan para ser sensible entre los problemas de ustedes. A mí me pagan aquí para hacer trabajar esta oficina. Nosotros como CPDH estamos próximos a interponer una denuncia ante el Ministerio Público por las denuncias que ellas nos están planteando. De hecho, desde la semana pasada nosotros ya mandamos una denuncia al Ministro del Transporte e Infraestructura. Sin embargo, hasta la fecha de hoy no ha respondido a nuestra solicitud y esto significa para nosotros que está siendo igualmente cómplice ante las arbitrariedades que está cometiendo esta funcionaria de nombre Miriam Reyes Mercado. De acuerdo a las trabajadoras afectadas, llevaron este caso ante el Ministerio del Trabajo, pero aseguran que dicha institución se negó a recibirles la denuncia y las mandó a resolver el conflicto a través de la Comisión de Sindicatos del MTI, ya que no pueden recibir una denuncia contra el mismo Estado. Intentamos conocer la versión de doña Miriam Reyes Mercado, la funcionaria denunciada. Y esto fue lo que nos contestó. Doña Miriam, un gusto. Habla Gualquiria Chavarría de Canal 14. Fíjese que en la mañana estuvimos atendiendo una denuncia de unas trabajadoras del MTI que aseguran de que usted las maltrata y reciben acoso laboral por parte de ustedes. ¿Es esto cierto? No, no voy a decir nada. Disculpe. Gualquiria Chavarría, NotiVoz.